Bienvenidos a otro capítulo de esta sección Especialista No Verbal, sección en la que entrevisto a especialistas en comunicación y comportamiento no verbal internacionales. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a un especialista mexicano. Él es psicólogo organizacional y pertenece a la American Psychological Association. Cuenta con muchas formaciones en lenguaje corporal y comunicación no verbal entregadas por instituciones importantes como la Nonverbal Consulting Group en México, con avales de Freitas Magalares, David Matsumoto, y ha estado en cursos presenciales con la doctora Vanessa Van Edwards, Alder Free, la doctora Sharon Leal, el doctor Ronald Fisher y la doctora Martin Powell. Y también se desempeña actualmente como consultor en gestión del factor humano. Tiene un currículo muy extenso, se dedica a la comunicación no verbal desde hace tiempo, y hoy les voy a presentar a Luis Salazar. Quédate que nos va a contar cómo es que la comunicación no verbal se vincula con su trabajo, los recursos humanos, con la detección del engaño, la evaluación de la credibilidad, cómo él aplica estos conocimientos para evaluar si alguien puede o no estar mintiendo, y qué es lo que hace él en esa situación. Quédate hasta el final. Bueno, estamos acá con Luis Salazar, desde ya muchísimas gracias por estar acá Luis, es un agrado y como siempre ya hemos hablado varias veces, y disfruto cada una de nuestras conversaciones. Gracias Luis por dejarte entrevistar. Hola Alan, muchísimas gracias a ti. Sí, como dices, es siempre un gusto. Cada charla que hemos tenido en el último tiempo ha sido muy muy buena. Se disfrutan mucho con Luis, nos gusta debatir, discutir y compartir información sobre este tema, que es muy profundo y por eso no podemos dejar pasar el tiempo y vamos a arrancar con la primer pregunta. Y es, ¿por qué Luis empezaste a estudiar este tema de la comunicación no verbal? Mira, esa pregunta en realidad está muy relacionada con la razón por la que estudié psicología en realidad. Cuando era niño, muchos niños, a la hora de elegir un superpoder, muchos querían volar, muchos querían ser superfuertes, ser superman, otros querían ser invisibles, otros querían tener visión de rayo láser. Yo quería leer la mente. Para mí de niño, ese era el superpoder ideal, leer la mente. Lo que más se acercaba a eso fue estudiar psicología. Lo que más me llevaba a poder leer la mente era conocer sobre la comunicación no verbal. Saber lo que una persona, a lo mejor no lo que está pensando, pero por lo menos lo que está sintiendo a través de lo que no dice. Entonces, eso fue lo que me llevó. Qué interesante esto de los superpoderes. A mí siempre me pareció una pregunta para hacerle a la gente. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Porque creo que habla de quién somos, qué intereses tenemos, qué necesidades tenemos. Y lo que decís, Luis, es que querías leer la mente. Y después decís, bueno, no se puede leer la mente, se puede aproximarnos a ver qué puede estar sintiendo, qué puede estar pensando. ¿Y crees que conocer de esto de la comunicación no verbal, de los comportamientos, crees que te ha ayudado a entender mejor a los demás? Ah, muchísimo. Sí. Sí, muchísimo. Aunque a veces quisiera no saberlo. Bueno, eso es algo que te iba a preguntar. Empecemos por lo positivo. Veamos el lado bueno de este conocimiento. ¿Cómo crees que cambió tu vida de que empezaste a estudiar el tema? Fíjate que no podría decirte cómo cambió mi vida. Porque luego no tengo una visión paralela de mi vida sin este conocimiento. Entonces, realmente no podría decirte cómo me afectó, cómo cambió. Como lo he ido aprendiendo con los años, durante mi desarrollo personal y profesional, se me hace difícil imaginarme no poder ver algunas cosas o darme cuenta de algunas cosas. O sea, no identificas un momento en el cual empezaste a estudiarlo de manera profunda y dijiste, ah, acá veo un cambio, ahora veo cosas que antes no veía, eso no lo percibí, sino que fue un cambio gradual a lo largo de muchos años. Es que fue, en realidad fue un cambio gradual con el paso de los años porque, a ver, el primer acercamiento a la comunicación no verbal tenía 15, 16 años, o sea, en plena adolescencia. Y fue cuando leí El mono desnudo de Desmond Morris. Y me encantó, o sea, de hecho Morris fue mi inspiración y fue prácticamente el que me tomó de la mano y me metió a la comunicación no verbal. Y después de ahí, pues el showmano, la mujer desnuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces ya es muchísimo tiempo. Sí, claro. No podría imaginarlo de otra manera. Y fíjense que los que me siguen, los que me han escuchado antes, siempre hablo excelente de Desmond Morris, que para mí es el mejor de todos. Con 92 años continúa escribiendo y pintando. Y Luis dice, leí a Morris y de alguna manera eso me empujó y seguí con otro de sus libros, El showmano, y seguí con otro. Y de alguna manera entiendo que ahí viste quizá un cambio en el sentido de cuánto te interesaba el tema, no de cómo eso impactó después en tu vida cotidiana. Eso es lo que nos estás diciendo. Ahora, dijiste algo muy interesante y que siempre trato de preguntarle a los especialistas y es que esta habilidad, esta sensibilidad no verbal, no es un interruptor que pueda apagarse o prenderse, dice Joe Navarro. O sea, es una habilidad que tenemos todo el tiempo, que se desarrolla como un músculo de alguna manera. Y puede pasar que a veces veas cosas que preferirías no ver. ¿Te ha pasado eso, Luis? Sí, sí, definitivamente. Mira, una cosa que siempre traté, efectivamente, o sea, Joe Navarro dice, no es algo que tenga un instructor. Pero sí puedes desarrollar cierta ceguera voluntaria. Me refiero, en un inicio, los primeros años, y como todo, creo que a todo mundo en este ámbito nos pasó, nuestros colegios indígenas eran la familia. Pero después empecé a tratar de ignorar los comportamientos familiares, ¿no? Y terminé desarrollando cierta ceguera con los miembros más cercanos de mi familia. Entonces, sí, efectivamente no tiene un interruptor, pero sí se puede ejercitar de alguna manera una ceguera. Eso es muy cierto. Es curioso esto, ¿no? Porque quien estudia el comportamiento, y muchos de los que están escuchando o viendo esto pueden pensarlo, y es, naturalmente queremos observar más, queremos practicar, queremos detectar, pero a la larga lo que la mayoría de los autores dicen es, ojo con usar este conocimiento con la gente cercana. O sea, no lo hagan. La recomendación es no hacerlo. Y Luis dice, ¿se puede desarrollar una ceguera? Bueno, mejor no veo. Acá me relajo y trato de simplemente pasarla bien en mis vínculos cercanos. Y dejar de estar pensando, ¿frunció el ceño? ¿Bajó la mirada? ¿Por qué hizo esa mueca con los labios? Bueno, tampoco nos volvamos un poco locos, creo que viene a decirnos Luis. Ahora, necesito que nos digas algo, a mí y a la gente. En líneas generales, ves el lado positivo y el lado negativo de la comunicación no verbal. Si esto fuera una balanza, ¿el saldo es positivo o es negativo? De hecho, conocer el conocimiento. Definitivamente el saldo es positivo. Excelente, excelente. Y esto tomémoslo. Ahora, Luis, yo nunca estuve en México, lamentablemente. Ya nos vamos a conocer personalmente y comeremos un asado de acá en Argentina o comeremos algo más allá típico de ustedes. Pero me gustaría saber si vos encontrás algún patrón de comunicación no verbal típico de tu región, o típico de México, o típico de tu cultura. Algunos gestos o algo que vos digas, esto nos representa. Sí. Este es un país, una vez lo platicé contigo, este es un país demasiado, demasiado grande. Es tan grande que no es posible tenerlo bajo control, por las mismas dimensiones, pero también sobre la, sobre todo por la diversidad cultural que tenemos. Cuando digo grande, no hablo solamente en cuestión territorial, sino somos 130 millones de mexicanos. Y estamos repartidos en un territorio, algunas comunidades muy apartadas de otras, algunas muy próximas a otras. La variedad y el abanico es impresionante. Es muy diferente la gente del norte que la gente del sureste. Pero incluso en la misma ciudad de México, donde está la mayor concentración de población, donde somos 20 y pico de millones de habitantes, puedes ver una variedad cultural impresionante en diferentes zonas. Esto nos lleva a, en cuestión de expresiones y de gestos, también se vuelve un abanico muy amplio, muy, muy amplio. Pero si hay algo. A ver. Si hay algo que es universal en México, es esto. Esa es una expresión que le entienden todos los mexicanos. No importa de qué región, no importa si hablan algún dialecto y no hablan castellano. Para los que nos están escuchando, Luis, lo que está haciendo es lo que vendría a ser, aparentemente, como flexionar el bíceps y levantar el puño hacia arriba, como si uno estuviera mostrando el bíceps, ¿no? Pero es, 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 es la, la, aquí nosotros le llamamos es mentar la madre. Es, 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 es como decir, ve y follate a tu madre, por decirlo, ¿no? Ajá. Esa es la expresión, obviamente es una expresión ofensiva, pero es la expresión universal en México. Es decir, no hay mexicano que no conozca esta teoría. Por ejemplo, en el norte del país, en Baja California, llegaba a haber algunos gestos que yo no entendía, y formas de saludarse, que, ¿qué te dijo? No, nada más dijo hola. Ah, ok, pero lo hizo con la mano. No recuerdo. Lo usan mucho en Cali. No recuerdo cómo era, no recuerdo si era algo así o, bueno, vamos. Tenía una forma muy particular de, 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 de. Más regional del norte de México. Más regional, muy propia, muy, muy, muy propia. Ah, era así. De esa manera. Como en señal de paz, con el dedo índice. Con señal de paz, pero con elante. Apuntando con las puntas hacia adelante. Exactamente. Hay regiones donde, donde esta señal es como, luego nos vemos, es como una despedida, te veo luego, pero, pero, pero en algunas regiones se convierten, es un saludo, o sea, vamos. Tendrá que hablar con esto, ¿no? Este movimiento de llevar los dos dedos hacia los ojos. Sí, eso es como después te veo en algunos lugares, y para algunas personas, en algunos contextos. Pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en esta ciudad de Mexicali, en el norte, muy al norte, es la ciudad más septentrional del, 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 del país. Sobre todo los jóvenes, las personas más jóvenes que se saludan de esta manera, tirando el brazo. Muy bueno, muy bueno. Me llamó mucho la atención. Yo en ese entonces apenas comenzaba con la comunicación no verbal, pero después, con el tiempo, me di cuenta que era una forma muy propia, muy particular de este lugar. Bueno, lo que Luis nos cuenta es que existen emblemas, gestos emblemáticos, se conocen simbólicos, muy propios de una cultura, que solo se reconocen en una región o en un país, y estos gestos tienen una traducción literal, a una palabra o una frase, como decir todo bien, no estás loco, moviendo el dedo índice alrededor de la cien. Y Luis ve que hay ciertos gestos regionales en una región de México que no están presentes en otras partes. Y eso es muy interesante, y aún no está mapeado en México, tengo entendido. En Argentina hay un gestuario, es un libro con emblemas argentinos, que está bastante bien y bastante completo. Pero en México no está, entiendo que en varias regiones de Latinoamérica aún no existe, y eso está por hacerse. Ahora, Luis, te saco de la comunicación no verbal, porque vos tenés un valor agregado muy importante, y esto le va a encantar a la gente. Y es que has hecho y profundizado muchísimo en textos y en artículos, y en cursos presenciales sobre evaluación de la credibilidad y detección del engaño. ¡Wow! Eso capta mucho la atención de la gente. Ahora, ¿qué aportes crees que tenemos desde la comunicación no verbal, desde leer los gestos, entre comillas, desde observar el comportamiento, o escuchar las variaciones del tono de voz, el volumen, la velocidad? ¿Qué crees que eso nos aporta para evaluar si alguien miente o no miente? Uy, mira, aquí, aquí está su, es cierto que este es un tema muy interesante, porque incluso nos podría llevar a un debate. y sería un debate muy aguerrido, porque, mira, hay autores, hay autores que sostienen que la comunicación no verbal no tiene ninguna validez en la detección del engaño. Así es. Hay autores que fundamentan toda la detección del engaño a través de la comunicación no verbal. En un inicio, cuando yo empezaba a investigar, a conocer la comunicación no verbal, yo tenía la idea de que en realidad la detección del engaño se hacía de la comunicación no verbal. Claro. Obviamente era muy nuevo en el tema, era muy, muy, demasiado neófito, e incluso yo cometí el error de muchos de llamarle lenguaje corporal todavía. Déjame hacer alguna aclaración porque no es un término para divulgar el conocimiento y entiendo que es lo que la gente busca en las redes y los que están escuchando pueden saber que el lenguaje corporal se encuentra fácilmente, pero técnicamente lo que viene a decir Luis es, oiga, la comunicación no verbal no es un lenguaje porque carece de ciertas propiedades que la designarían como un lenguaje. Por ejemplo, no tiene gramática la comunicación no verbal, por decir, una de esas propiedades que carece. Así que, perdón que haga la aclaración, pero es para no quedar como un tonto yo que uso lenguaje corporal. Adelante Luis. No, no, incluso yo también utilizo el término, pero me refiero a que yo creía que esta área de estudio efectivamente era su nombre o su estimación y partía de este concepto. Obviamente, conforme fui creciendo en el tema, me di cuenta que, bueno, lenguaje corporal no solamente puede llegar a ser algo erróneo que también es debatible incluso, pero no solamente es erróneo, sino una forma propia de llamarlo porque comunicación no verbal es un concepto mucho, mucho más amplio que simplemente llamarlo lenguaje corporal. Entonces, a eso me refiero a con que yo cometí ese error. Lo limitaba demasiado en ese sentido. Pero también, al hablar de yo mismo no me limitaba, es que limitaba mi capacidad de observación únicamente a ese aspecto. De forma, fui creciendo en el tema, me di cuenta que es tan importante lo que dices como cómo lo dices y que muchas veces contrario a lo que se cree es muy importante lo que dices palabra por palabra. Vamos a verlo así. si yo fui al cine el sábado, bueno, vamos a suponer que no existe la pandemia en este momento y que fui al cine el sábado, podría decir, transmitir la misma idea en una infinidad de formas. El sábado fui al cine, fui al cine el sábado, vi una película el sábado, el sábado fui al cine a ver una película en México, me chuteé una peli el sábado, etcétera. Es decir, la forma de utilizar las palabras, la forma de colocar cada palabra en una oración, la forma de acentuar cada palabra es influyente. Eso también es no verbal porque existe elementos paralingüísticos que tenemos que analizar. pero también es una cuestión de sintaxis. Por ejemplo, entonces me di cuenta conforme iba creciendo en el tema, iba profundizando al tema, que estaba dejando de lado muchísimas cosas. Por ejemplo, el uso de la voz pasiva, el uso o la falta de uso de pronombres. es decir, el por qué dices una cosa de una manera específica. Después fue cuando descubrí que existe algo que es el análisis de contenido, que es justamente eso, analizar lo que dices y cómo lo dices, pero sobre todo es lo que dices. Así que, además de la observación de la comunicación no verbal, pues fui empezando a observar otros elementos. Finalmente, y contrario a la a la a la divulgación popular, Sí, la creencia popular. que solamente el 7% de la comunicación es no verbal, no. En realidad me di cuenta que estamos hablando de un 100% y de un 100%. Es decir, la comunicación no verbal se apoya por, perdón, apoya en un 100% a la comunicación verbal. Cada una puede ser estudiado de manera independiente, pero también de manera paralela. Entonces, personalmente, ya, ya, bueno, de manera profesional, cuando reacciono una a la comunicación, debo decir que sí he dejado de lado un poco la comunicación no verbal y me tengo que enfocar más a la comunicación verbal, pero no deja de ser importante. Y lo digo profesionalmente porque la mayoría de las entidades requieren un proceso cognitivo, entonces me tengo que enfocar en los procesos cognitivos. Sin embargo, sin embargo, para mí la comunicación no verbal es de gran importancia cuando la información que estoy analizando no es tanto cognitiva sino emocional. Y ahí sí te puedo decir que me voy más al otro lado. no es una receta de cocina, no es una fórmula universal, no es una sola manera. De hecho, hay muchísimas técnicas, pero cada una tiene sus limitaciones y cada una tiene sus aplicaciones también. Bueno, muchas cosas dijiste Luis que hace falta destacar, ¿no? Una de ellas es que, bueno, claramente la comunicación verbal no representa el 7 de todo lo que decimos. Luis habló de 100 y 100, cada una es un 100% en sí misma, digamos, el canal verbal transmite un contenido y el canal no verbal transmite otro contenido, que pueden coincidir o no coincidir, pero están inextricablemente conectadas entre sí, los gestos que hacemos van en relación a las palabras y las palabras suelen coincidir con lo que expresamos con el cuerpo, entonces, lo que aparentemente entiendo hay que hacer es considerar ambos canales de comunicación. Sin embargo, lo que Luis nos está diciendo y no es un dato menor y es los libros de divulgación y algunas personas que se dedican a divulgar dicen usemos los gestos para atrapar a los mentirosos, pero oiga, no, no, Luis, paren un poquito, las investigaciones dicen claramente que hoy la importancia está más puesta en la palabra, en el análisis y el contenido de qué es lo que se dice, más que en el cómo, a ver, no es que no consideremos los gestos, no consideremos los comportamientos, pero parece que la palabra es más importante para atrapar a un mentiroso, esa sería la conclusión, si hubiera que sopesar cuál importa más, si hubiera que sopesar cuál importa más, estamos hablando de ubicarnos en un contexto, interesante, sí, está clarísimo, porque, yo me imagino para un, ok, para un psicólogo, cuando estás trabajando la parte terapéutica con el paciente, es de suma importancia poder identificar una incongruencia psicoafectiva, una incongruencia psicoafectiva que es, cuando la emoción que está presentando realmente no corresponde a aquello de lo que nos está hablando, por ejemplo, o una situación que está viviendo, podemos identificarla más por la comunicación verbal que por la verbal. Claro, o sea, según el tipo de mentira, lo que Luis está sugiriendo es, bueno, si la mentira es emocional, vamos a ir más por lo que expresa el cuerpo, si la mentira es más cognitiva, racional y lógica, tenemos que ir más por la palabra, o sea, lo vemos en función del contexto y del tipo de delación. Exactamente, por ejemplo, vamos a suponer que un paciente nos está hablando de un evento estresante, una pérdida, por ejemplo, y nos está hablando del dolor que está sintiendo o que le causó, pero nos lo dice con asco. Estamos hablando de aquí de una incongruencia psicoafectiva, porque, bueno, a ver, y tendríamos que profundizar en el tema, ¿qué es lo que realmente le está causando ese disgusto a la persona? La persona que perdió o la situación en particular, que bueno, si conocemos los detonantes de la expresión, sabemos que no cabría en esta situación. Si estuviéramos hablando, igual, un paciente nos está hablando de sobrepérdida, pero lo dice riéndose, aún cuando nos está expresando que sintió mucho dolor, estamos hablando también de una incongruencia psicoafectiva. Entonces, no necesariamente hablar de una incongruencia psicoafectiva es una mentira, sino también, también, vamos, entendamos que no es una mentira, aunque puede ser un autoengaño. El autoengaño también tiene que ser considerado una mentira. Bueno, es un tipo de mentira que imagino es más difícil de detectar, ¿no? Decir, bueno, cómo saber si el otro se está engañando a sí mismo. Y acá hay muchas complejidades de la detección del engaño en las que no podemos ver todas, pero yo quiero sacarle algo a Luis, algo muy puntual y es, ¿qué pasa? ¿Qué hace él cuando detecta esta persona me puede estar mintiendo? ¿Qué haces vos, Luis? Nada. 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 A menos que, y aquí sí también, la pregunta sería, ¿me están pagando por detectarla? ¿Y si eso te perjudica a nivel social o a nivel íntimo, preferís ignorarla, no profundizas con preguntas, te quedas callado? Mira, vamos a suponer que en una interacción social, me doy cuenta que me están mintiendo. Cuando, cuando te dedicas a estudiar la mentira, sabes que una persona miente en promedio unas siete veces por hora. Sabemos que la naturaleza de las mentiras tienen, la naturaleza del ser humano es mentir con parte de sus interacciones. Entonces, si es una mentira social, no pasa nada, todos lo vemos. Déjala pasar, no pasa nada. Al contrario, o sea, si una persona tratando, interactuando socialmente conmigo me miente, de hecho, lo tomo como un cumplido. Es decir, le caigo bien probablemente y quiere ser mi amigo, tal vez, o no quiere perder la amistad conmigo, o etc. Vamos, si estamos hablando de un colega, un profesional que le está mintiendo y hubo, vamos, un interés económico por medio, bueno, obviamente aquí tomo otro tinte, ¿no? Pero si estamos hablando de una mentira de una interacción social, entendiendo la naturaleza de la mentira, pues lo más saludable es dejarla pasar. Muy interesante, muy interesante el consejo que nos da Luis es, a veces no hace falta involucrarse en todas esas señales que están presentes y tratar de descifrarlas, a veces es simplemente dejar pasar, porque también está en juego nuestro bienestar, ¿no? De estar todo el tiempo pendiente, ese es un indicador de engaños, ese es un indicador de que algo está pasando, es una desviación del comportamiento estándar. Bueno, nos hacemos un poco en la cabeza, pero Luis, con todo este conocimiento que vos tenés sobre la detección del engaño, ¿crees que ahora podés mentir mejor? Mira, esta es una respuesta muy ambigua, si yo estuviera, si tuviera que mentirle a otro profesional de la detección del engaño, el mismo conocimiento que tengo me lo haría mucho más difícil, mucho, mucho más difícil, porque sé son los elementos que tendría que cuidar, que sería muy difícil ejecutar alguna contramerida para cada uno de estos elementos, pero si se tratara de una mentira hacia alguien que no no tiene conocimiento, o bien tiene los conocimientos llamamosle populares, sería muchísimo más fácil desarrollar una contramedida. O sea, en función del conocimiento que tenés, podés desarrollar contramedidas para evitar los indicadores que puedan hacer que otros sospechen, y por lo tanto podrías mentir mejor si tú lo requirieras. Exactamente. Pero le decimos a todos los que están viendo y escuchando que la enseñanza y el aprendizaje en estos conocimientos en general se enseñan en la medida en la cual los utilicemos con beneficios prosociales, no egoístas. Eso lo dicen muchos autores. No, y si lo decimos popularmente pues vamos a usar la definición de Marvel. Todo poder tiene una gran responsabilidad. El tío Ben, maravilloso, maravilloso. Quiero darle a la gente una respuesta a esto que no sé si nos vamos a poder llevar una respuesta cortita y al pie decimos nosotros como bien clara y sencilla aunque la gente diga bueno con esto puedo detectar el engaño porque es muy complejo pero si tuvieras que darle un consejo a la gente que está ahí ¿cuál crees que es la mejor manera de detectar el engaño? ¿Existe una mejor manera? ¿Existe una mejor si, 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 si no busques la mentira esa va a llegar sola mejor busca la verdad enfócate en buscar la verdad es mucho más fácil descubrir cuando alguien te está diciendo la verdad finalmente todo lo que no sabe todo lo que sobre va a ser va a ser mentira si nosotros lo vemos de esta manera verdad es únicamente aquello que puede ser demostrado y puede ser probado vamos a llamarle probable aquello que puede ser probado aún no se ha probado pero puede ser probable vamos a llamarle posible aquello que tenga posibilidades de ser verdad ojo también tiene posibilidades de ser mentira pero vamos a suponer que están diciendo la verdad es posible no hay pruebas pero tiene posibilidades de ser real y lo que nos sobre la falacia la mentira son simplemente eso lo que sobro porque porque la gente está vamos iba a decir está pero me tengo que incluir porque todo fue lo que me llevó a esto porque estamos tan obsesionados en buscar la mentira es más fácil encontrar la verdad es más fácil darnos cuenta que nos están diciendo la verdad pero como sociedad como ser humano mentimos tanto nosotros y estamos tan conscientes que mentimos tanto que queremos identificar cuando los demás también lo hacen pero eso puede afectar relaciones eso puede afectar negocios incluso puede afectar la vida de otros a mí por ejemplo me preocupa mucho que hay muchas personas que prometen enseñar a detectar la mentira y dan cursos y conferencias y utilizan técnicas tan tan desaprobadas suenan bonitas sí suenan muy atractivas suenan muy fáciles pero son tan bien eficaces que nos están mintiendo o sea te mienten diciéndote que te pueden enseñar a detectar la mentira y eso representa un peligro muy grande porque si no lo sabes hacer si no tienes realmente un conocimiento una base científica sólida y práctica sobre todo puedes afectar la vida de alguien puedes afectar como dije relaciones puedes afectar el empleo de alguien más el modo de vida de alguien más incluso hasta la libertad de otra persona entonces el primer consejo sería lo voy a convertir de uno a dos el primer consejo sería olvídate de buscar la mentira mejor trate de buscar la verdad segundo si realmente realmente quieres aprender a detectar el engaño estudia y estudia mucho y prepárate a leer y leer y leer y leer durante los próximos tal vez 30 o 40 años de tu vida ese sería mi consejo bueno eso me llega a preguntarte dos cosas por un lado decirle a la gente esto que dice Luis y destaco la importancia de que bueno ¿a qué no le ha pasado que sabe detectar cuando alguien que conocemos nos dice te amo y decimos ah pero lo siente o sea me lo dice con tal afecto que lo puedo detectar o la pasión es difícil fingir pasión en un tema bueno en ese sentido nos dice Luis evaluar y reconocer cuando alguien dice la verdad es más sencillo que atrapar una mentira un engaño me parece algo muy curioso y de hecho está sustentado por estudios que justamente han encontrado esta tendencia y segundo Luis y esto es para la gente que está ahí y quieren empezar a estudiar sobre credibilidad detección del engaño pero no saben por dónde empezar tú dices hay que leer o sea por un lado nos vas a decir ahora si hay algún libro que se pueda leer o algunos artículos y por otro lado ¿hay algún curso algún referente que tengamos que seguir para aprender de esto? bueno si hay que leer muchísimo hay dos libros hay dos libros hay dos libros que yo recomiendo uno es de los autores son Houston Floyd y Carnicero es muy popular es muy comercial como base es buenísimo muchos muchos recomiendan como base autores como Paul Ekman yo no yo no lo recomendaría porque es es una lectura un poco complicada en realidad es una lectura un poco ambigua que puede generar más dudas que respuestas incluso en la literatura de Ekman podemos encontrar hasta contradicciones y no voy a hablar más de él porque es el santo de la devoción de muchísimos y me van a quedar rincha entonces como como literatura básica muy básica el libro de Houston Floyd y Carnicero en inglés creo que se llama Spy the Lie exactamente creo que sí efectivamente es el básico es el libro básico y para ya y para seguir con el modo avanzado una vez que se leyó ese se comprendió incluso que se leyó un par de veces yo creo que aquí ya podríamos pasar a otros autores buscar bueno uno de ellos sería definitivamente Alder Price el libro de Alder Price que yo recomiendo es este Detecting Lies and Deceit Pitfalls and Opportunities de Alder Price o Brich es difícil pronunciarlo odios su apellido de hecho está este de mil libros o boito porque lo tiene autografiado es increíble porque de hecho yo tomé clase directamente con él y quien más bueno ese libro del 2008 yo lo he encontrado maravilloso y es realmente científico en el momento de explicar el valor que tiene la detección del engaño cómo estudiarla qué es lo que se sabe qué es lo que no se sabe cuáles son las vías prometedoras para avanzar en bueno metodologías y por qué no prácticas para mejorar la detección del engaño y ahí tiene otro veo la foto de Vela de Pablo Vela de Pablo este es es fundamental era Vela de Pablo sobre todo hay un libro que es un compendio de sus papers profesionales no recuerdo el nombre es buenísimo es muy muy bueno pero es es indispensable también cuando cuando se quiere aprender la detección del engaño entonces en resumen Spidey Light de Houston la psicología de la mentira de Vela de Pablo y detectando la excelente 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 y si la gente difícil de pronunciar pero si la gente pudiera hacer un curso estas que estás nombrando dan cursos estas personas dan cursos online presencial porque tú como te presenté has estado de manera presencial con un montón de estos oradores e investigadores que se dedican a este tema y la gente si quiere estudiar seguramente se les ofrecen un montón de diplomaturas y cursos online que quizá no son los más apropiados digo para que no se confundan ¿qué recomiendas tú? Uf bueno es que el ok tomar un curso un curso profesional con 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 este tipo de de autores e investigadores es para empezar sumamente caro y además a veces es sumamente difícil a veces incluso puede ser necesaria una invitación difícil entonces no es para todos esto Luis no no es para todos lo que sí lo que sí está al alcance de todos es su literatura y esa esa es la que bueno vamos yo le llamo la más democrática porque están al alcance de todos se pueden conseguir no digo lo maravilloso de la literatura es que no no necesitas comprar un libro nuevo puedes comprar un libro de segunda mano y el contenido va a ser exactamente el mismo de exactamente el mismo autor y si tienes suerte el dueño anterior del libro ya te hizo algunas algunas anotaciones y subrayó algo interesante e importante por eso me encantan los libros no todos los libros que he comprado han sido nuevos muchísimos han sido de segunda mano además digamosle a la gente algunos libros que son académicos tanto en comunicación no verbal como en detección del engaño que pueden costar bastantes dólares y son libros que en comparación con los libros populares resultan caros digamos en comparación pagar un manual de comunicación no verbal 100 150 200 dólares en comparación con libros de 15 dólares efectivamente además obviamente recomiendo si pueden comprarlos incluso en segunda mano porque algo que jamás recomendaría es que los bajen un pdf jamás escuchar ese consejo de mi boca ahora bien sobre cursos lamentablemente es que hay un problema muy grande esta disciplina también está llena de mentirosos y es lo más irónico los más mentirosos son los que te quieren enseñar a decir una mentira y en el camino te vas a encontrar a muchísimos muchísimos que promueven mucha pseudociencia vas a encontrarte quien ofrezca metodología basada en programación neurolingüística y pues obviamente yo desaprobo totalmente esta práctica además de que no solamente porque la desaproba sino porque los estudios formales que se han hecho es que es totalmente una pseudociencia te vas a encontrar técnicas de interrogatorio de entrevista como que pueden ser sumamente perjudiciales como la técnica rate te vas a encontrar metodologías como weeklander que no son nada nada recomendable vamos en realidad hay muchísimas técnicas que son probadas y aprobadas como hace rato lo mencionaba esto no es una receta no hay un único camino y de hecho es necesario conocer todas las técnicas posibles porque al final del día cada una aporta algo que puede ser utilizado en un contexto muy específico así como mencionaba que la comunicación no verbal es efectiva en algunas situaciones la comunicación el análisis del contenido de la comunicación verbal es utilísima en otras situaciones entonces también conocer diferentes técnicas es válido no encerrarse en una sino volverse muy eclérico y tomar lo rescatable de cada una de ellas tomar lo rescatable de cada una de ellas me quedo con esa idea me parece que es fundamental para entender que lo que decís vos Luis no hay una receta no hay un este es el camino para detectar el engaño y se acabó no no esto es complejo tenemos que entender que es complejo y cualquier curso o libro que nos quiera vender estos son los 10 gestos que revelan la mentira o léete esto y nunca más te van a engañar está transmitiendo información que es pseudocientífica de eso es lo que está eso es lo que está diciendo Luis no tenemos que ir por ese camino que te puede traer beneficio a corto plazo la creencia de que estamos siendo buenos detectores del engaño pero eso no es así y no funciona está probado que no funciona de ahí su problema y como dijo Luis al principio puede ser incluso perjudicial para ustedes y para otros para sus vínculos ahora Luis un paréntesis justamente justamente relacionado a esto de volvernos eclécticos y aquí es probablemente que me pueda llevar una buena crítica por haber recomendado el libro de Floyd Carnicero de Houston la razón es esta así como dije hay que ser un poco eclécticos la metodología que ellos utilizan de hecho es bastante bastante ecléctica ellos utilizan una mezcla de de técnicas como la la ah ese fue el nombre SBA ¿el SBA o el CBCA? SBA exactamente Statement Validity Assessment si no me equivoco exactamente esa técnica y la mezcla o sea la raíz es esa pero la mezclan con otra incluso utilizan un poquito hasta de BAI entonces del Behavior Analysis Interview exactamente ellos utilizan esta técnica bastante ecléctica y por eso lo recomiendo porque es la mezcla de varias técnicas en una metodología que ellos ellos recomiendan pero bueno obviamente ya cuando uno empieza a profundizar se da cuenta que es el resultado de muchas técnicas y cada una tiene una aplicación obviamente diferente y una metodología independiente de cada una pero por eso lo recomiendo como el libro más básico que puede uno encontrar claro y para quienes no hayan leído nada del tema es un buen libro para introducirse y empezar a ver de qué se trata esta complejidad genial Luis exactamente ahora respecto del futuro ¿qué crees que va a pasar con la comunicación no verbal y la detección del engaño? digo tecnología evaluación de la credibilidad fuentes situaciones judiciales forenses no lo sé digo ¿qué se te ocurre a ti? bueno en el futuro veo que van a debe haber previo mi bola de cristal en el futuro yo veo que van a aparecer más técnicas y como dije eclécticas utilizando lo mejor de cada una de las que ya existen se van a empezar a descartar cada vez más algunas que ya estamos demasiado acostumbrados mencionaba hace rato por ejemplo metodologías de obtención de información como la técnica RAID la veo en el futuro la veo desvanecerse la utilización del polígrafo lo veo desvanecerse cada vez está perdiendo terreno pero de hecho el propio origen del aparato pues es bastante cuestionable eso es lo que veo un cambio este es un tema en el que hay que estar actualizado ciertamente y porque sobre todo van a salir van a ser cosas y van a desaparecer algunas otras eso es lo que yo veo bien por un lado una evolución de algunas cosas nuevas y otras que van desapareciendo van quedando en el camino porque como bien sabemos y Luis fue ilustrando hay métodos hay prácticas que no tienen validez empírica que se empiezan a usar y de repente quizá demasiado tarde dicen ups esto no funciona esto no es científico y eso pasa con lamentablemente excesiva frecuencia ahora Luis genial te agradezco muchísimo por tu tiempo hay una última pregunta que siempre me gusta cerrar con esto y darle la oportunidad a los especialistas en estos temas que hablen de algo que yo no he preguntado porque hay un montón de cosas para decir y con Luis hemos tenido debates de muchas horas y no queremos extendernos demasiado y la pregunta es y esto es para la gente más que para mí es ¿qué es eso que no te pregunté pero que la gente debería saber sobre vos Luis? eso es una pregunta que se hace interesante sobre todo viviendo de ti porque sabes bien que esa es la pregunta de cierre en muchas muchas técnicas de entrevista ah no tenía idea que era una pregunta escoba no tenía idea que era así creo que les llaman preguntas escoba efectivamente preguntas de barrido preguntas de tiene muchos nombres pero la estructura sintáctica de la pregunta es maravillosa que es algo que no me has preguntado que nada creo que creo que me preguntaste todo mira creeme además es la pregunta que más más me cuesta trabajo responder no creo que creo que es una entrevista buenísima me encantó tomar la entrevista vamos a esto me voy a preguntar a mí mismo a ver Luis que te ha parecido la entrevista me pareció maravillosa me pareció una entrevista no solamente muy amena sino también muy enriquecedora el entrevistador es buenísimo digo se nota se nota la calidad y la experiencia y la formación que tiene que tiene Alan recomendarías el canal de Alcís y lo recomendaría a ojos cerrados definitivamente eso es lo que lo que me preguntaría a mí mismo bueno muchísimas gracias realmente Luis por tu tiempo tu gentileza por estar hoy acá un sábado en este momento son como las 8 acá en Argentina entiendo ya son las 6 y la verdad que tomarte el tiempo de ofrecerte esta entrevista es un placer lo disfruto mucho Luis tiene un montón de contenido para ofrecernos ha asistido cursos presenciales con eminencias que yo no he conocido jamás y digo wow que privilegio y que bueno que hayas hecho ese esfuerzo por supuesto económico porque dijo son cursos caros no es barato esto no es para cualquiera y además leyó los libros y consiguió la firma de Free o sea no es poca cosa tampoco así que Luis para la gente que te quiere buscar y quiere saber más de vos ¿a dónde te puedo encontrar? ¿en las redes? ¿cómo te busco? ah me puedes encontrar en mi página de Facebook que es ah perdóname soy malísimo para las redes Luis no publica tan frecuentemente pero cuando aparece es una persona que es muy metodológica muy académica te dice de dónde proviene la información te hace un listado de la bibliografía científica y lo explica muy claramente y sinceramente yo lo conocí a Luis por estas publicaciones lo empecé a seguir por ello y dije wow esta persona no lo conozco publica con un contenido muy bueno sí bueno obviamente como te dije no no cuando dije no soy bueno en la red creo que a lo mejor mi presencia en redes debería ser mayor tomando en cuenta las exigencias tecnológicas que existen hoy en día sobre todo que esas exigencias tecnológicas se vuelven ya exigencias profesionales pero también digo como mencionas las razones que busco que el contenido sea de una manera breve de una manera sencilla entendible pero también que esté totalmente fundamentada en facebook me pueden encontrar como psi.luis.esalazar y en instagram también de hecho publico paralelamente también es arroba psi.luis.esalazar psi.luis.esalazar tanto en facebook como en instagram lo pueden seguir de nuevo lo recomiendo el contenido jamás los va a defraudar y si quieren alguien que les va a hablar desde un punto científico acerca de la credibilidad la evaluación de la credibilidad y la detección del engaño Luis es la persona indicada Luis muchísimas gracias por tu tiempo al contrario espero que nos encontremos pronto aunque sea en realidad virtual y me encantó la entrevista un gran abrazo un gran saludo el saludo es mutuo la gente puede dejar comentarios puede ponerle un like si le gustó el video deja tu opinión comentarios se los hago saber a Luis y quedate para otra de estas entrevistas en esta sección de especialista no verbal versión internacional muchísimas gracias por su tiempo